Increíble el final, no terminaba más este día. Le dije a todos los chicos que están acá y a tanta gente que están ayudando y trabajando conmigo, que dado el escrutinio y nos favorezca, que seguramente va a ser así, lo tomemos con toda tranquilidad. Ya tendremos un lugar para festejar y de acá no tenemos que ir en paz, sin provocar a nadie. Esperamos que también recibamos lo mismo de los demás, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Enrique Pedicona ha pedido judicializar y para abrir las urnas. ¿Qué opina el respecto? Sí, está en su derecho, calculo. Nosotros hemos visto que esto se ha desarrollado con toda la normalidad. La Junta Electoral ha trabajado muy bien, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido viendo, hemos sido respetuosos. Ustedes verán, decía yo recién, que no hicimos festejo alguno, nosotros ya tendremos nuestro momento para festejar. Somos muy respetuosos y creo que todo se ha dado con total normalidad, al margen de... Hay muchos nervios, mucha tensión, la gente lleva muchos días acá medio desvelada. Pero bueno, gracias a Dios, esto que termine, la gente espera de nosotros que salgamos tranquilos y llevar un mensaje de tranquilidad. Realmente nosotros estamos muy contentos por el trabajo que han hecho nuestros fiscales, que hicieron todas las personas que estuvieron acá trabajando para activar, para la lista 158. Contento y con ganas de ver a Rosana Chala, que ella ya también ha triunfado y lo ha hecho muy bien. Así que muy contento, el espacio de activar, la verdad, incorporando más gente para que trabaje con un montón de proyectos. Así que nos vemos a la hora de arrancar. Hugo, ¿qué pasó en la última mesa? ¿Usted tenía 10 o 18 votos? 18 votos, sí. ¿Y los fiscales también decían 18? Sí, 18 votos. Hubo una presentación, bueno, se abrió. Tenemos otra urna también con una presentación que no la han resuelto, que es la primera urna que se anuló, que nosotros teníamos también 18 votos en esa urna, pero bueno, no la han resuelto. Menciona el apoderado que había otras listas de fiscales, otras planillas, con solo 10 votos que coinciden varias. No, no es lo que me consta a mí, la verdad, que yo un poco me mantuve al margen del tema, dejé que la gente trabaje, porque creo que si los candidatos están ahí, esto no termina bien muchas veces. Entonces, dejé que la gente que está trabajando conmigo lo resuelva y tengo entendido, bueno, que ya está todo cerrado. ¿Tiene acá una planilla de sus fiscales para que veamos que habían constatado 18 votos? No, porque como nosotros hacemos la presentación, la planilla va en la presentación. Bien, gracias. ¿Habría entonces dos urnas pendientes de alguna resolución? Sé que hay dos urnas pendientes. Una tengo yo con pedido, digamos, pero bueno, no se ha resuelto, por lo menos no se ha resuelto en su momento y hemos pedido una reconsideración. Hasta el momento no nos han notificado. Gracias.